Hola, inspector. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, Mr. Stobard. Mi cabeza es una enciclopedia bien ordenada. Un sistema de clasificación mental que es la envidia de la Biblioteca Nacional. No hay trucos, messie, solo práctica. Igual que nuestros músculos se desgastan con la inactividad, también se deterioran nuestros cerebros. Pero no tiene por qué, si la gente aprendiera a utilizar su potencialidad diariamente. Si estaba tratando de impresionarme, lo consiguió. Era pomposo y paternalista, pero tenía estilo. Eh bien, si ha venido por lo de la bomba llega tarde. La investigación se ha cerrado, pero... a mí me han apartado del caso. ¿Y qué pasa con el asesinato? El hombre muerto. Está fuera de mi competencia. ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Jacques Marquette. ¿Marquette? Conozco bien el nombre. Está fichado por supuesto chantaje, secuestro, provocación de incendio y robo de obras de arte. Un todoterreno, ¿eh? ¿Cómo es que está suelto? Su bravura solo puede compararse a la habilidad ante el juez de su abogado. ¿Ha oído hablar de los caballeros templarios? ¿Le Templier? Por supuesto, messie. Su fama está extendida por toda France. Nosotros no les hemos olvidado, a diferencia del resto de Europa. Sin embargo, fue el rey de Francia el que les persiguió. Cierto. Eso le conmovió. Bajo su curtida fachada, el hombre era realmente vulnerable. Obviamente, usted es un gran admirador de los caballeros templarios. Eran hombres de mucho honor, messie. La florinata de la caballería. No todo el mundo comparte su opinión, inspector. No todo el mundo comparte mi pasión por Bartok. Pero si los templarios eran tan honorables como... Ya basta. No quiero seguir oyendo sus vulgares opiniones, Stobart. ¿Por qué se pone tan irastible sobre los caballeros templarios? Llevan siglos muertos. No debí haber abusado de mi suerte. Quizás sus antepasados eran templarios. Sea como sea, vi una llamarada de rabia en sus ojos como una tormenta de truenos en la lejanía. Los templarios fueron los primeros internacionalistas auténticos. 800 años después y el mundo está todavía fragmentado por tontos nacionalistas que ondean banderas. Lo siento. El viejo edificio había conseguido mantener algo de su grandeza original. Las añadiduras modernas quedaban como una gorra de béisbol en una estatua medieval de un santo. Perdone. Oui, monsieur. ¿Es esta la clínica Hagenmeyer? Así es. Pensé que era un vivero. Ah, las plantas. Fueron idea mía. Un poco de verde para evocar el espíritu de la naturaleza. ¿En qué puedo servirle? ¿Ha visitado a Marquette un hombre vestido de payaso? Oh, no. ¿No ha visto a un hombre disfrazado? Bueno, está Teodoro el oso. Viene todos los jueves para entretener a los niños. Yo creo que les asusta con ese disfraz tan malo de oso. Si tuviera que estar en la cama con tubos en cada orificio, sería la última persona que quería ver. ¿Ha tenido Marquette la visita de un par de delincuentes? Espero que no. ¿Puede describirlos? Un tipo blanco que parece una comadreja y su amigo, el gorila. Parece que se han escapado del zoo. Vengo a ver a Jacques Marquette. Ah, sí. ¿Es familiar de nuestro cliente, monsieur? Bueno, soy su... hermano separado hace tiempo. ¿Un hermano con la mitad de año, su nombre diferente y con acento americano? Sí, la gente siempre dice eso. Yo le echo la culpa a mi madre. Nos separaron cuando éramos muy pequeños, después de una equivocación en la guardería del centro comercial de Auckland. No he oído nada tan ridículo en mi vida. Me imagino que no. Entonces, ¿puedo ver a Marquette antes del funeral? Con esa actitud no va a llegar a ningún sitio. Mis instrucciones son muy claras. Nadie puede ver a Marquette. Así que a no ser que pueda probar que es familiar o amigo cercano, aquí está perdiendo el tiempo. ¿Ha visto a este hombre en la clínica? No, monsieur. Y nunca se me olvida una cara. Mire este carnet de identidad. Así que es Merlin. Marquette ha estado preguntando por usted. ¿Por mí? Sí. Estaba acreditando su nombre cuando lo trajeron aquí. Ahora, déjeme ver. Si no me equivoco, estaba en el ala B12. Oh, le han trasladado a... Madre mía. Está en el ala J2. ¿Y esa es? El ala de la enfermera Grendel. ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana. Mantener un ala bien disciplinada no es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la escala de disciplina y castigos dejaría al marqués de Sade en ridículo. Todo. Pero todo se hace con una rutina estricta. A las seis en punto suena el despertador. Seis y diez. Movimientos intestinales. Y pobrecito del que no tenga resultados. Sus pacientes son como los perros de Pavlov. Suena como una pesadilla. Peor que eso. Si la enfermera Grendel es tan mala, ¿por qué la toleran las autoridades? Es como si formara parte de la decoración. ¿Quiere decir que lleva mucho tiempo aquí? No. Lo que quiero decir es que no hay un hombre en la clínica que no se haya enfrentado a ella. Me empezaba a hacer una idea. Esta mujer estaba celosa. Con una gran C mayúscula. ¿Dónde está el ala de la enfermera Grendel? Al final del pasillo a la izquierda. Tuerza a la derecha en el cuarto de baño de los médicos. Y otra vez a la derecha en el salón de café para los ejecutivos. Pase la sauna de los administradores. Y tuerza a la izquierda al final. Eso es J2. Y buena suerte. Gracias por su ayuda, mam. De nada. Cuando giré la esquina, vi de dónde venía ese horrible sonido que retumbaba en los pasillos. Era una pulidora industrial con un tipo extraño arrastrándola. Oiga, no puede entrar ahí. ¿Por qué no? Soy el responsable del contenido de ese armario. Hola. ¿Qué es eso? He dicho hola. Ah, hola. Quiero hablar con usted un minuto. Eso es lo que pensaba que diría. No se ponga tan triste. Por muy mal que se pongan las cosas, no dejo que la vida me pueda. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su secreto? Pero sí es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es sonreír y silbar esta cancioncilla. Si se pone a silbar, le rompo los dientes. Vale, de acuerdo. ¿Conoce a una enfermera que se llama Grendel? Claro que la conozco. ¿Está de servicio hoy? Sí, al final del pasillo, a la J2. ¿Ha visto algún personaje sospechoso rondando por los pasillos? No, señor. No lo he visto. Pero no tengo nada de qué preocuparme. ¿Qué es eso, señor brillante? ¿Te ocuparías de los tunantes? Estoy seguro de que lo harías. Con un amigo como él, no tengo miedo de los opresores. Debe ser un gran consuelo. Sí que lo es. Por casualidad, ¿el señor brillante es su máquina pulidora? Por favor, no le llame así. Es más un amigo que una máquina. He tenido al señor brillante durante tres años y no me ha decepcionado ni una vez. ¿Cómo ha podido coger tanto cariño a una pulidora? Le he dicho que no le llame así. Tiene nombre, ¿sabe? Ah, sí, señor brillante. Es solo que... Cree que es extraño, ¿verdad? No, yo... No me importa. El resto del personal cree que estoy chalado. Les he oído criticando a mis espaldas mientras le doy al señor brillante su paseo semanal. Lo que sea que tiene con esta especie de fregona de metal parece algo noble y bueno. ¿Sí? Oiga, no todos los días me encuentro con alguien tan loco como yo. ¿Sabe dónde puedo encontrar a un paciente que se llama Marquette? No, no puedo entrar en las salas con el señor brillante. Hasta luego. Vale, cuídese. El enchufe conectado a la pared daba electricidad a la pulidora. Cuando tiré del enchufe, la máquina pulidora tosió, chisporroteó y paró en seco. Señor brillante, ¿qué te pasa, amigo? Gracias. 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 Gracias.